Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país. Isaac Yuyo Rudnik, con los números calientes de la economía. Yuyo, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Cómo te va, Micaela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, podemos decirnos también. Sí, sí. Así es. ¿Cómo va, Yuyo? El director del Licepsi, del Instituto Social, Económico y Política Ciudadana, está aquí. Así que, contáanos, ¿con qué nos trajiste hoy para este domingo? Bueno, como la otra vez, o como sucede habitualmente, hay algunas noticias no tan buenas y otras no tan malas. Bueno, qué bien. Empezamos por las no tan buenas. La CEPAL en estos días dio a conocer el informe del 2020 respecto a la situación socioeconómica de la región y anunció que el 2020 terminó en América Latina con un 33% de la población por debajo de la línea de pobreza y la indigencia, o sea, la pobreza extrema, o sea, las personas que no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente alcanzó el 12,5%. O sea, hay 209 millones de personas en América Latina que están por debajo de la línea de pobreza. y son, significa que son 22 millones más que en el 2019, o sea, en un año... Media Argentina, más o menos. Claro, y en la Argentina, claro, la población de la mitad de la Argentina. De esos 209 millones de personas, 78 millones están por debajo de la línea de indigencia, o sea, son 78 millones que no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Yo yo imagino que todo esto fue muy agravado por la pandemia, ¿no? Exactamente, exactamente. Fue un año muy malo para todos los países del mundo, pero claro, sobre todo en la región donde con países pobres, con países en desarrollo, como la Argentina, la situación obviamente es mucho más grave. Justamente la Argentina es uno de los países que tiene actualmente una de las tasas de pobreza más alta. Está por encima del promedio y llega, según siempre la CEPAL, al 37,5%. En general, los registros que hay en nuestro país dan porcentajes superiores, porcentajes superiores de pobreza llegando más bien, más cerca del 40%. La segunda noticia es una noticia mejor. Algunos datos vienen confirmando que la recuperación de la economía en general respecto a la profunda recesión que tuvimos el año pasado, que llegó a una pérdida del 10% del Producto Bruto, que la recuperación va a ser un poco más rápida de lo que se esperaba. Ahora, el INDEC, esta semana que pasó, anunció una recuperación del 23% para el mes de enero en la industria de la construcción. Ya en diciembre había habido, siempre según el INDEC, una recuperación del 27%. ¿Por qué es importante la construcción, lo que sucede en ese ámbito de la economía? Porque es una rama de la producción que convoca a muchos trabajadores y trabajadoras de los sectores populares, de los sectores más postergados. O sea, Yuyo, que hay una franja de estas personas que cayeron en la pobreza que van a salir relativamente rápido, no así los que están en la indigencia, pero sí esta primera franja hacen esta famosa B corta, tocan abajo y pronto vuelven a remontar un poco y a volver a hacer clase media, a poder comprar alimentos, digamos. Eso es, sí, no estoy seguro que lleguen a clase media, pero sí lo último que dijiste, que es llegar a tener en un tiempo relativamente corto. Si este desarrollo de la industria de la construcción se sostiene, si este crecimiento se sostiene, puedan llegar a tener recursos suficientes para sostener, para tener una situación alimentaria más o menos razonable. Y las otras noticias que me parecen relevantes y que están todas relacionadas, es que en esto, también durante esta semana, un gremio que es muy importante, que es referente para el resto de los trabajadores, de los trabajadores organizados, el gremio de encargados de edificios, esta semana cerró las paritarias con un aumento acordado del 32% para todo el año, incrementos que siempre son escalonados y termina el último aporte en febrero del 2022. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahí lo que se está esperando, lo que estos dirigentes están esperando, es que se cumpla lo que está prometiendo el gobierno, que la inflación no superaría el 28 o 29%, con lo cual se cumpliría la posibilidad de que haya durante este año una recuperación de su poder adquisitivo en términos de 3 o 4 puntos, lo cual obviamente es bastante discutible, bastante dudoso, que realmente esto se efectivice. Claro, porque los sueldos no suelen terminar marcando después cuánto es efectivamente la inflación. Lamentablemente, ¿no? Siempre terminan perdiendo, suben por escalera y la inflación va por ascensor. Y por lo menos en los últimos años ha sido, digamos, la variable que se verificó durante todo el tiempo, durante mes a mes y durante año a año. Y esto nos lleva nuevamente a un problema que hemos charlado ya en otras oportunidades aquí, pero que tenemos que tomarlo. No podemos dejar de tenerlo en cuenta, que es justamente el tema de la inflación, que se sigue planteando como una dificultad insolucionable. Los números que dio a conocer, que se están dando a conocer por parte de varias consultoras, todavía el INDEC no dio su publicación sobre el mes de febrero, pero, por ejemplo, el índice barrial de precio, que mide los valores de la canasta básica de alimento, para febrero midió más de un 3% de aumento. Pero dentro de esto hay dos elementos que también son muy relevantes. Primero, que el motor del aumento de los alimentos, y sobre todo la canasta básica, son las carnes. En dos meses, con los que iniciamos este año, las carnes aumentaron el 12,52%. Y esto, a pesar de que el mes pasado el gobierno anunció que había una serie de cortes populares, que son parte de la canasta básica de alimentos, anunció que una serie de cortes populares iban a tener un tope en los precios, porque iban a retrotraer, por lo menos hasta fines de marzo, los precios que tenían en diciembre. Bueno, esto no se verificó, no se comprobó en las camisarías barrios. Claro, te estaba por decir eso, Yuyo. Este es un comentario de, me corro de mi lugar de periodista, de mamá directamente, de mamá, de persona que come, díganle como quieran. Yo no los consigo, en ningún lado. No, lo que pasa es que, primero que están supuestamente planteados que van a estar en las cadenas de supermercado. Solo en las cadenas de supermercado, y solo determinados días de la semana. Claro, tenés que ir justo entre 3 y 4 de la mañana al supermercado, que te queda 835 cuadras. Bueno, tenés que hacer coincidido con la grilla, con las chicas del colegio. Tenés que sumarlo a que lo tenés que llevar un día a la mañana, otro día a la tarde, no, es demasiado realmente. Cocino garbanzo, chicos. Es bien. Claro. Tenés que pagarle a una persona para que esté en la puerta de supermercado el momento que haga, y te compre... En vez del colero para comprar dólares, para comprar la carne. Exactamente. Bueno, esto no se verificó, entonces, este testimonio que vos das es muy importante, porque, bueno, hace a que una diversidad de sectores, que vivimos en distintos barrios, y en distintos sectores de la ciudad del Conurbana, nos pasa lo mismo. No los encontramos por ningún lado. Y entonces, bueno, el gobierno hace un anuncio con mucha pompa, le da mucho relevamiento a los anuncios de estos. Hubo ministros en el momento que este anuncio se hizo, y después resulta que cuando uno lo va a buscar ahí nomás, a los pocos días, en la semana siguiente, el producto este no está, y tiene una incidencia muy fuerte en el valor final de la canasta básica del alimento. Entonces, bueno, nos quedamos con el interrogante final. Va a haber, obviamente, una recuperación probablemente interesante de la economía en los próximos meses, siempre y cuando la pandemia no entre en una segunda ola que obligue a reducir la circulación. Va a haber ingresos externos, como decíamos la semana pasada, y como se sigue comprobando todas las noticias que vienen, el interrogante es cómo se van a distribuir esos recursos que van a estar circulando en el mercado interno, en el país, cómo se van a distribuir. Efectivamente, por lo menos una parte de ellos se va a distribuir en una forma más equitativa, o van a ser aprovechadas por los grandes empresarios, los grandes grupos financieros, los grandes grupos económicos, para que sientan aún más sus ganancias, y los sectores más empobrecidos van a seguir en la misma situación. Muchas gracias, Yuyo. Nos encontramos el domingo que viene. Muchas gracias a ustedes y un saludo y buenos augurios, como siempre. Igualmente. Isaac, Yuyo, Rutnik, Santi, la página del ISEPSI para quien quiera buscar más información sobre los datos duros que nos acaba de contar, Yuyo. Sí, es www.icepsi.org.ar Ahí pueden encontrar todos los índices y los artículos, y también si quieren sumarse a algunas de las actividades del ISEPSI. El algoritmo escondido.